Cientos de habitantes de una de las favelas de Venezuela viven en casas frágiles, el suelo y las paredes crujen, la humedad es la regla y ver la inclinación de los inmuebles parece parte del paisaje. Estas casas fueron declaradas en riesgo, nunca fueron desalojadas y ahora se hunden ante el abandono del gobierno, así lo aseguran sus habitantes. Ese es el caso de Irene Castillo, una residente de la favela a quien se le derrumbó parte de su casa y ahora vive en el estacionamiento del predio, la única parte de la casa que quedó en pie tras el derrumbe. Quédate sin nada, desde la noche a la mañana no es fácil, no es fácil porque, ¿sabes? Yo tengo una hija que yo metí papel antes de que se cayera en mi casa y ya son cinco años esperando por ellos, esperando por ellos, esperando por ellos, entonces ¿qué es lo que esperan? En el sector en el que reside Irene, las casas parecen estar torcidas. Al caminar es posible percibir la inclinación del suelo y observar los derrumbes de alrededor, como la prueba de que una falla estructural se come el terreno, como un monstruo insaciable. Los venezolanos que son protagonistas de estas historias y no tienen recursos para alejarse del peligro, están condenados a ver el paulatino, pero constante deterioro de sus hogares.